John Landon Dow en 1866 describe niños con discapacidad intelectual integrado por lo que él llama idiotas congénitos y con características físicas de la raza mongólica y describe unos rasgos faciales patognomónicos patognomónicos significa típico de un síndrome o de una enfermedad y en este caso sería tener la cara ancha, los ojos oblicuos, la lengua gruesa y nariz pequeña esos serían los rasgos faciales patognomónicos del síndrome de Dow y Dow recogió aspectos como que tiene una capacidad de imitación de los demás una voz gruesa y confusa y dificultades de coordinación y pensó que como posibles causas enfermedades que pudieran tener los padres como por ejemplo cualquier tipo de adicciones o la tuberculosis o alteraciones endocrinas o problemas ginecológicos creía que era por culpa de, bueno, por enfermedades de los padres pero en 1960 Legeun identifica la base genética del síndrome y lo denomina síndrome de Dow en honor a Dow que es el que lo caracterizó en primer lugar o también lo llamó trisomía del 21, que luego veremos por qué el síndrome de Dow o trisomía del 21 es la cromosomopatía más frecuente de la especie humana y es uno de los tipos de discapacidad intelectual más estudiados tiene una homogeneidad etiológica, o sea, tiene una única causa que luego veremos, pero la clínica es compleja y heterogénea ¿vale? dos mismos pacientes con síndrome de Dow pues pueden tener clínica distinta ¿vale? los rasgos que se manifiestan en mayor o menor grado pero en todos los pacientes ¿vale? o sea, en todos los pacientes tendrán la dismorfología facial ¿vale? los rasgos faciales que antes hemos dicho o parecidos después un cerebro más pequeño e hipocelular o sea, con menos neuronas, menos células después la histopatología de Alzheimer a partir de la cuarta década de la vida si a partir de los 40 años ya empiezan a presentar características de la Alzheimer ¿vale? después una disfunción cognitiva en mayor o menor grado y potonía muscular ¿vale? tono muscular disminuido esto en todos los pacientes en mayor o menor grado después las anormalidades estructurales y funcionales del sistema nervioso central dan los diversos tipos y grados de disfunción cognitiva ¿vale? y se dice que desde el principio se asocia el síndrome de Dow con una discapacidad intelectual de moderada a grave ¿vale? lo que después en el resumen al final del tema dice que el síndrome de Dow en el síndrome de Dow la discapacidad intelectual es de leve a moderada ¿vale? se le ha preguntado al equipo docente en caso de que preguntaran cómo es la discapacidad intelectual en el Dow y han dicho que mejor o sea, más frecuente que sea de leve a moderada ¿vale? aunque en algunos casos también puede ser grave ¿vale? pero si preguntan qué tipo de discapacidad que grado de discapacidad intelectual es más frecuente en el síndrome de Dow es de leve a moderada ¿vale? no os equivoquéis pero bueno, supongo que para no confundir no lo preguntarán bueno, hemos dicho que el síndrome de Dow es una alteración genética ¿vale? la alteración genética en concreto es que hay un acceso de material cromosómico en el par 21 ¿vale? por eso se llama trisomía del 21 en vez de tener dos copias de cromosoma 21 tendrán tres copias ¿vale? trisomía y hay tres variantes la trisomía primaria la trisomía por traslocación o la trisomía por mosaico ¿vale? vamos a ver cada una en la trisomía primaria que es la más frecuente aparece en el 90-95% de casos ¿vale? en este caso el carotipo presenta una copia de más del cromosoma 21 ¿vale? aquí lo tenéis lo tenéis dibujado todos los otros cromosomas presentan dos copias y en el caso del 21 hay tres copias ¿vale? trisomía del 21 ¿vale? fácil aunque solo la triplicación de la banda 22 del cromosoma del brazo largo del cromosoma 21 sería suficiente para dárselo darse el síndrome ¿vale? esto se lee así región 22 del brazo largo del cromosoma 21 ¿vale? o sea esta banda la triplicación de este único trocito sería suficiente para que se diera el síndrome ¿vale? no hace falta que esté triplicado todo el cromosoma ¿vale? pero en la primaria sí que está triplicado todo el cromosoma porque hay tres copias ¿vale? después la trisomía por traslocación sería el caso en que el carotipo tiene 46 cromosomas o sea el número de cromosomas es el que toca pero en uno de los miembros de otro par de cromosomas distinto al 21 se detecta que hay un brazo más largo ¿vale? o sea tenemos aquí las dos copias del cromosoma 21 normales y después nos han puesto como ejemplo el cromosoma 14 que una de las copias es más largo ¿vale? pues este exceso de material sería del cromosoma del cromosoma 21 ¿vale? entonces habría triplicación habría una trisomía del 21 ¿vale? y es porque ha habido una traslocación y el material del cromosoma 21 se ha unido a una copia del cromosoma 14 ¿vale? trisomía por traslocación y por último estaría la trisomía por mosaico se puede poner dos opciones ¿vale? en la primera acción el cigoto recibe 46 cromosomas como es normal pero tras un error en la primera división celular ¿vale? las células después se van dividiendo hay un error en la división celular de manera que los cromosomas del par 21 no se separan bien ¿vale? entonces habrá células con un cromosoma de más y células con un cromosoma de menos ¿vale? las células con un cromosoma de menos que tendrían 45 cromosomas no serían viables o sea morirían y las células con un cromosoma de más que tendrían 47 sí que serían viables entonces en el organismo habría células normales en las que la división habría sido normal o sea con 46 cromosomas y después habría estas que tienen un par 21 de más que tendrían 47 cromosomas ¿vale? por eso se llama mosaico porque hay de dos formas ¿vale? hay líneas celulares normales con 46 cromosomas y otras que tienen uno de más 47 cromosomas ¿vale? esta es una opción y la otra opción sería que el cigoto ya recibe 47 cromosomas desde el inicio ¿vale? no se ha separado bien y tiene una copia de más del 21 y después en sucesivas divisiones algunas células pierden el cromosoma 21 extra y otras no ¿vale? por eso sería también un mosaico las que pierden el cromosoma extra serían las células normales con 46 cromosomas y las que no la pierden serían las que tienen 47 ¿vale? entonces habría células con 46 y células con 47 ¿vale? también un mosaico ¿vale? entonces la variabilidad de síntomas que puede ocasionar el mosaico es mayor ¿vale? porque el fenotipo depende de cuántos y cuáles son los órganos afectados por las células trisónicas ¿vale? habrá células líneas celulares que formarán después órganos con trisomía y estas serán las afectadas ¿vale? que dará lugar al fenotipo y otras células líneas celulares que darán los órganos con 46 cromosomas que no habrá afectación ¿vale? pero como hay células en el mosaico que sí que están sin alteración entonces el fenotipo neuropsicológico sería menor ¿vale? bueno el cromosoma 21 fue el segundo en ser secuenciado en el proyecto genoma del año 2000 ¿vale? el primer cromosoma 21 el 21 contiene entre 200 a 300 genes ¿vale? y las funciones que media este cromosoma son la morfología de los dedos y de la cara la lastitud de las articulaciones el sistema inmunológico la síntesis de beta-amiloide que es la proteína que está implicada en el Alzheimer y el desarrollo y configuración del sistema nervioso ¿vale? entonces si hay una alteración en este cromosoma estará alterado todas estas funciones ¿vale? vale pues está por demostrar si las anomalías del síndrome de Down se deben exclusivamente a la alteración total o parcial del cromosoma 21 o si también hay más información genética de otros cromosomas implicados ¿vale? eso está por demostrar y se sospecha porque en el embrión con síndrome de Down la actividad de los genes está alterada en todos los cromosomas no solo en el 21 ¿vale? y en muestras de animales también se ha observado que en embriones está alterado en todos los cromosomas pero bueno esto está por estudiar ¿vale? síndrome detectado en el embarazo mediante pruebas de cribado en el primer trimestre de gestación ¿vale? que es una analítica sanguínea a la madre y después si el cribado da un riesgo alto de afectación o hay antecedentes genéticos o la madre tiene más de 35 años se confirma el diagnóstico mediante una amniocentesis que es el análisis del líquido amniótico mediante una muestra cogiendo una muestra de vellosidades coriónicas que es lo que envuelve el embrión o una muestra de sangre umbilical percutánea ¿vale? una muestra de la sangre del 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 cordón umbilical ¿vale? o sea primero se hace un cribado si tiene alto riesgo o hay antecedentes o la madre más de 35 se confirma el diagnóstico ya con estas técnicas que son un poquito más invasivas ¿vale? el cribado es una simple analítica de sangre que no no tiene ningún riesgo después vale el ya pasamos al al recuadro 9-2 que la neuropsicología y hallazgos neuroanatómicos en el síndrome de Down vale los primeros estudios fueron análisis post-mortem ¿vale? y se vieron reducción del volumen del cerebelo del tronco cerebral de la corteza temporal el hipocampo y la corteza frontal ¿vale? y lo que decíamos antes a la temprana se han visto hallazgos similares al Alzheimer ¿vale? como son los ovios neurofibrilares las placas seniles o respuestas cerebrales inflamatorias ¿vale? que es lo que hay en la histología del Alzheimer vale el riesgo de presentar demencia se incrementa con la edad ¿vale? y en estos pacientes tiene una prevalencia del 15% a los 45 años y del 75% después de los 65 ¿vale? una prevalencia muy superior a la población normal o general después realizar el diagnóstico de demencia puede ser difícil debido a la gran variabilidad intraindividual en el funcionamiento cognitivo ¿vale? tienen algunos procesos cognitivos más afectados que otros después la dificultad para identificar signos precoces de deterioro en personas que ya tienen un déficit intelectual previo ¿vale? si ya están afectados o identificar pequeños cambios pues de deterioro será más difícil y también aparte porque las pruebas neuropsicológicas no son válidas en estos pacientes ¿vale? no se han validado para población general pero no para para pacientes que no hay nada vale la neuro se te escucha con interferencia al rozar el micro ¿qué micro? es el micro del portátil yo no llevo ningún micro incorporado no lo sé no se oye bien bueno pero se se me entiende ¿sí? bueno pues venga venga a ver si se entiende bueno la neuroimagen estructural ha mostrado también las diferencias volumétricas observados en los estudios post-morte ¿vale? y hay unas correlaciones neuropsicológicas ¿vale? por ejemplo la reducción del cerebro estaría asociada a déficit motores y del lenguaje después están preservadas las estructuras parietales y occipitales que explicarían el mejor desempeño en funciones visoespaciales que tienen estos niños después las anomalías en el hipocampo darían problemas en memoria episodica que se agravan con la edad y la reducción de la corteza frontal y la circunvolución cingulada daría alteraciones en la tensión y las funciones ejecutivas ¿vale? después tenéis la tabla que os entra que es la tabla 9-3 a ver si sale aquí que correlaciona las estructuras del cerebro con las dificultades neuropsicológicas ¿vale? y en esto sí que hay una pregunta en algún examen anterior por ejemplo el hipocampo estaría relacionado con la memoria el lóbulo temporal también con la memoria el lóbulo frontal con la memoria y la atención el cerebelo con atención y percepción esta es la que preguntaron el circuito peresilviano frontal estaría relacionado con el lenguaje y comunicación después el sistema límbico que ya lo sabemos con la emoción y la corteza prefrontal que también lo sabemos que las ¿vale? a nivel microscópico se observa déficit en la arborización de las dendritas déficit en la estructura laminar de la corteza ¿vale? en las capas de la corteza reducción del número de sinapsis y el retraso de las capas Vale, seguimos grabando, que se había cortado. Vale, sigue grabando igual lo mismo que antes. Vale, decía que a nivel microscópico se observa un déficit en la arborización de las dendritas, déficit en la estructura laminal de la corteza, reducción en el número de sinapsis y el retraso en la mielización. Y después, en resonancia magnética funcional, se ve un patrón de actividad cerebral diferente, incluso en tareas que realizan bien. No solo las tareas en las que tienen dificultades, sino las que realizan bien, también la actividad cerebral es distinta. Y esto concuerda con la hipótesis de que las alteraciones en el desarrollo pueden configurar un cerebro diferente, tanto a nivel estructural como funcional. Vale. Vale, pues el desarrollo temprano de los niños con síndrome de Down. Vale, que es el recuadro... Recuadro 9-3. Vale. Bueno, tiene un fenotipo distinto con un patrón característico de déficits y fortalezas. Vale, también hay fortalezas, no todos son déficits. Vale, hay un retraso en el desarrollo psicomotor. Los hitos motores se adquieren en el mismo orden que el niño sin dificultades, pero a edades posteriores. Vale, había un pequeño retraso. Y este desarrollo está influido por la hipotonía muscular que tiene o la latitud de los ligamentos, una reducción de la fuerza y las extremidades superiores e inferiores más cortas. Vale, entonces les dificulta el desarrollo motor. Después, es frecuente una torpeza motor tanto gruesa como fina, lentitud motora, deficiente coordinación oculo-manual y dinámica, y dificultades de equilibrio. Vale, esto a nivel motor. Después, también hay déficit en los sistemas de atención y alerta, o sea, teniendo una conducta dispersa, poco interés en los estímulos ambientales, se centran en aspectos menos relevantes de la situación, olvidando los aspectos más significativos, tendencia a la distracción y elevada sensibilidad a la interferencia. Vale, o sea, un déficit de atención. Vale, en cuanto a la alteración y adquisición del desarrollo y del lenguaje, se han visto dificultades de comunicación ya evidentes en la fase prelingüística, o sea, en los primeros meses de vida. Un retraso en la aparición de la sonrisa y del contacto visual, y después poca utilización de ellos para iniciar y mantener la comunicación. Las primeras vocabilizaciones se manifiestan de forma similar a otros niños, después se van empobreciendo con el tiempo. Y las palabras en sí ya aparecen muy tardíamente. ¿Vale? Después, la capacidad expresiva es inferior a la comprensiva, ¿vale? O sea, comprende mejor que no se expresa, ¿vale? Esto también lo han preguntado en algún examen anterior. Capacidad expresiva inferior a la comprensiva. Después, tienen algunas dificultades articulatorias, dislalias. Hablan a un ritmo atropellado, a borbotones, con pocas pausas. El volumen puede estar alterado, tanto por exceso como por defecto, debido a las posibles pérdidas auditivas. La voz suele ser ronca, grave, áspera, carente de timbre. Tienen dificultad para formar familias de palabras. Hacen estructuras sintácticas muy simples. El vocabulario es reducido o limitado a nombres y objetos de su entorno cercano. Tienen dificultad con palabras que denotan tiempo. Y menor intención comunicativa y no suelen respetar las normas conversacionales. Esto en cuanto al lenguaje. Después, se ha visto que la laterización es anormal. Hay un mayor porcentaje de casos con dominancia mixta o izquierda que en la población general. ¿Vale? También tienen mayor dificultad para procesar la información auditivo-verbal que la visoespacial. ¿Vale? Lo verbal-auditivo les cuesta más. Incluso se ha visto que la capacidad visoespacial se considera una fortaleza en ellos. ¿Vale? Es de lo que les va mejor. ¿Vale? Disculpades auditivo-verbal y visoespacial es una fortaleza. Después, en cuanto a las alteraciones de la memoria. Se ha visto memoria corto-plaza auditivo-verbal muy limitada. Con un aprendizaje más lento. Retienen poca información y necesitan más tiempo para hacerlo. Y la memoria a largo plazo está menos afectada. ¿Vale? A corto plazo más afectada. A largo plazo menos afectada. ¿Vale? Aún así, hay una especial dificultad para la memoria explícita o declarativa. Mientras que la memoria implícita suele estar intacta. ¿Vale? Esto también hay que distinguirlo. Dificultad de la memoria explícita y la implícita intacta. Después, tienen tiempos de reacción más prolongados. Un procesamiento de la información más lento. Y dificultad para adquirir nuevas habilidades. ¿Vale? En cuanto al déficit ejecutivo, hay alteración en las funciones ejecutivas que ya sabemos. Planificación, abstracción de reglas, generalización, inhibición y memoria de trabajo. ¿Vale? Pueden tener conductas de evitación o impulsivas ante nuevos retos o aprendizajes que estén por encima de su nivel. Y dificultades en el racionamiento matemático y en el cálculo. No significa que todos tengan todo, ¿eh? ¿Vale? Eso es que pueden tenerlo. Vale. Ya en el resumen, decir que el síndrome de Down, como hemos dicho, es la cromosomopatía más frecuente. Es el tipo de discapacidad intelectual más estudiado. Se producen anormalidades estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, dando diversos tipos y grados de infunción cognitiva. La mayoría tiene una discapacidad intelectual, como hemos dicho antes, de leve a moderada. ¿Vale? La mayoría, aunque también puede en algunos casos ser grave. Y en los hallazgos neuropatológicos, a nivel macroscópico, microcefalia y retraso en el crecimiento del cerebro. Reducción de volumen de lóbulos frontales y reducción de tamaño de tronco cerebral, hipocampo y cerebelo. Y a nivel microscópico, disminución de neuronas en la corteza cerebral, alteración en la estructura neuronal y número reducido de espinas dendríticas. Vale. El perfil neuropsicológico, dificultad para procesar la información auditiva, mejor en tareas que incluyen modalidades visual motor y visual vocal, ¿vale? Lo visual mejor que lo auditivo, problemas de atención, tendencia a la conducta impulsiva, retraso en el desarrollo motor y en el control postural, que limitan la relación, la exploración del entorno en los primeros meses, y déficit de comunicación ya desde los primeros meses de vida. Después, la intervención se adapta a las características de los niños en cada etapa de su vida. Hay que mejorar con apoyos visuales, que es lo que les va mejor, y actividades funcionales. Incluirlos en el contexto escolar normalizado para favorecer los aprendizajes y competencias. La colaboración de la familia es indispensable, como en todos los trastornos y síndromes. Y el objetivo es conseguir unos niveles de adaptación que ayuden al niño en la integración social. ¿Vale? Bueno, y esto es todo sobre el síndrome de Down. ¿Vale? Es facilito. Vale, bueno, si no hay ninguna pregunta sobre el síndrome de Down, podemos pasar al tema 10, que es el síndrome de X frágil. ¿Vale? Que es el síndrome de Down. Gracias.